Mi nombre es Mauricio Faciolince, yo soy colombiano, soy de Medellín, soy arquitecto, trabajé más de 10 años en la administración municipal en distintos cargos en la alcaldía de Medellín o en el área metropolitana y ahora estoy haciendo una maestría acá en Madrid y soy muy orgulloso de ser de Medellín y por eso Medellín más allá de Netflix. Bueno, la ciudad de Medellín es una ciudad que cambió profundamente en los últimos 15 años, es una ciudad que pasó de ser una ciudad desafortunadamente del terror producida por el narcotráfico de los años 80 y principios de los 90 a ser la ciudad o considerada ser la ciudad más innovadora del mundo y a ganarse el Nobel de las ciudades hace dos años. Es una ciudad que ha cambiado radicalmente y aunque todavía tenemos un compromiso grande y muchas cosas y muchas tareas por hacer, creo que vamos en el camino correcto de un cambio desde el suelo hasta el cielo. La arquitectura y el urbanismo han logrado esa transformación de Medellín a través de los símbolos, a través de los espacios públicos, a través de considerar a todas las personas iguales a través de su urbanismo social, que cada persona en el barrio en que vivan, sean en un barrio muy popular o sean en un barrio de un estrato muy alto, puedan tener la capacidad de salir, de estar en espacios públicos, de compartir con las demás personas y eso hace la arquitectura, democratizar la ciudad. Pues sobre todo las formas de transporte y sobre todo las nuevas tecnologías nos ayudan a obviamente tener menos contaminación, a obviamente contaminar mucho menos las fuentes de agua, pero sobre todo a volver más cívica la ciudad. Entre más personas usen el transporte público, entre más personas compartan el desarrollo urbano sostenible, pues mejores condiciones ambientales vamos a tener en la ciudad. Pues yo creo que es impresionante. Las ciudades, tanto colombianas como argentinas, como chilenas, como mexicanas, le han dado una importancia muy grande a la arquitectura dentro de su desarrollo urbano. Esa creación de esos símbolos, esa creación de esos espacios públicos que son más importantes en el afuera que en el adentro, porque son lugares de grandes convocatorias, pues permiten que la arquitectura se haya convertido en un protagonista muy importante de las ciudades. Obviamente Medellín es un referente muy importante por la gran importancia que le ha dado, pero en Santiago de Chile tienen gran arquitectura, Perú, Lima y Ciudad de México. Yo creo que son esos grandes estandartes de la arquitectura latinoamericana en el desarrollo en los últimos 10 o 15 años.